Hola, ¿qué tal amigos de Locuencia? Bienvenidos esta tarde, soy Chitlali Bejarano, estamos totalmente en vivo en este viernesito social, o el día de hoy viernesito sexual por nuestra gran invitada, pero antes que nada quiero darle la bienvenida a mi compañera Rocío Alonso, ¿cómo estás Rocío? Chitlali, hola, muchas gracias, mucho gusto de nuevo estar aquí con ustedes este viernes en la tarde y con una invitada muy especial. Exactamente, ahora vamos a estar en la tarde porque tenemos ni más ni menos, Gaida desde Sevilla, España, a nuestra querida sexóloga Susana Abraojos, ¿cómo estás Susana? Un gusto tenerte esta tarde en Locuencia. El placer es todo mío, muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Gracias Susana, que te estás desvelando un poquito. Un poquito, un poquito. Allá ya son las doce de la noche, ¿no? Allá ya son las doce de la noche. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias mi querida Susana, y pues gracias por tomarnos la entrevista, antes que nada pues aquí nosotros también festejando el mes de la mujer, ya pasó el internacional de la mujer, que también lo tuvieron en España, y por eso queremos enaltecer a estas grandes mujeres. Y cuéntanos un poco Susana acerca de tu trayectoria, qué te dedicas, danos un contexto también de tu vida. Me dedico a muchas cosas y empecé hace 10 años dentro del mundo erótico, hice una reunión erótica, lo que es más conocido como unta per se, y desde entonces pues empecé a investigar, estudiar, me formé y demás, y entonces pues acabé dando clases en la Universidad de Sevilla, he estado haciendo cursos más específicos como sexóloga, y desde septiembre de 2020 tengo mi propio programa de radio sobre sexualidad. Excelente, Laura Boudoir, ¿verdad? Sí, de España. Susana, ¿por qué empiezas con este mundo erótico? ¿Qué es lo que te lleva a explorarlo de una manera tan profunda? Pues mira, antes de entrar, o sea, yo nada más que utilizaba preservativos y lubricantes, yo era súper cortada, yo evitaba estos temas para mi tabú, y fíjate tú dónde acabas ahora, ¿no? Pues es que la educación en España yo creo que es muy parecida a la de México, en que nos enseñan cosas que yo creo que sí hay que superar, que muchos miedos, muchas cosas de que eres pecadora a veces, ¿no? Sí hace ciertas cosas y pues hay que reeducarse también. Bueno, no es reeducarse, puesto que no hay ningún tipo de educación en el tema, sino es directamente educación, tan sencillo como eso. Entonces yo empecé un poco, porque me lancé a la piscina, hice una reunión erótica, me gustó un montón, hice una segunda y la tercera, ya la estaba dando yo. Y fue como, venga, quiero, me ha gustado esto, me ha llamado un montón la atención de pasar de lubricantes y preservativos a tener una maleta llena de cosas en casa. La maleta mágica que le llamamos. Bueno, la maleta con rueda y nada, que estuvo súper, súper bien, súper interesante y ya empecé a investigar, investigar, investigar y a estudiar y formarme y bueno, pues estoy donde estoy. Oye, ya has tenido muy buena aceptación por lo que dices y lo que comentaba Rocío, que bueno, es un tema tabú y me imagino que es por eso que la gente quiere interesarse más, ¿no? Acerca de este tema, perdón. ¿A ti cómo te ha sido? ¿Difícil, fácil? ¿Qué piensan también las personas acerca de los temas? A ver, por ejemplo, a día de hoy, en pleno siglo, muchas veces digo, ¿en qué siglo estamos? ¿En el siglo I? ¿En el siglo XX? ¿En el siglo XXI? ¿Vale? Es muy difícil dedicarse al tema de la sexualidad, porque mucha gente que lo sigue viendo como un tema tabú, hay gente que lo sigue viendo mal, como de, oh, no voy a ir a la radio a colaborar contigo porque tengo una reputación, perdona, ¿qué reputación tienes tú que yo no tenga? Claro. ¿Sabes? Y que es algo divertido y que todo el mundo mantenemos relaciones sexuales, si no fuera de esta manera nos hubiésemos extinguido hace muchos, muchos años. Claro, así es. En mayor o menor medida todo el mundo practica la sexualidad y tiene un amplio abanico de posibilidades que incluyen desde la relación sexual hasta la lactancia materna, el mirarte enfrente de un espejo, el quererte a ti misma o a ti mismo y un montón de cosas más. O el simple hecho de observarse el cuerpo, ¿no? Partes que te dan miedo a observar, incluso a veces, ¿no? Sí, la verdad es que se sigue haciendo mucho tabú todavía. A menos de que sean en grupos de amigas más íntimas, no se comparten así, oye, ¿tú con cuántas personas te has acostado? O tú, no solamente es el hecho de con cuántas personas te has acostado, sino ¿disfrutas con tus relaciones sexuales, con tu pareja o contigo sola? Hay quienes ni siquiera lo saben. A ver, tú te conoces y tú te exploras. Yo he hecho muchas reuniones eróticas y cuando se ha preguntado o se ha hablado de aquí, ¿qué chicas se conocen? Muy pocas levantan la mano, porque la gente se pone los tampas desde lejos por arte de magia. Sí. Y, oh, no, 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 yo los tampas, yo con el aplicador, porque no sé qué. Es un simple tampa. O sea, ya me estás diciendo, te lo pones con un aplicador para tocarte lo menos posible esa zona, cuando esa zona es tuya, es otra parte más de tu cuerpo, como es una oreja, como es un ojo, como es una nariz, como es la boca, como es un pie. Claro. Porque no te tocas el pie, no te tocas cualquier otra zona de tu cuerpo. Simplemente la boca, ¿no? La nariz, como dices. Introduces tus dedos en tu nariz y tampoco es muy agradable. Sí, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que conocerse, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de, perdón, me entró una llamada ahorita, así es, me hablaron de Locatel, me están hablando de Locatel. Bueno. Espero todo bien. No, sí, Locatel aquí en México es una institución en la que se reportan, bueno, desde personas perdidas, platas perdidas, temas de, de la, de la pandemia que estamos viviendo, entonces, si me has acordado. Emergencias, sí, pero no, 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 ha de ser por lo del tema de la, de la vacunación. Este, bueno, continuemos, perdón. Sí. Que sí, decía que hay que, hay que, pues sí hay que tocarse sin miedo, ¿no? Sin, sin quitarnos ese miedo, esos tabús, esas, esas situaciones que nos han enseñado desgraciadamente de que no te toques ahí, no te, no estés haciendo esto porque es malo. Y, bueno, hay unas frases para enmarcarse que son. Que no te toques. Que verdaderamente. Si eres mujer, no te toques y no dejes que te toquen. Y si eres hombre, bueno, a partir de X edad ya tienes edad para tocarte. Y se da por sentado de que los hombres se tocan y se masturban y se ente autoplacer ellos mismos. Y las mujeres no. Y eso tiene que cambiar. Eso es fundamental. Si yo mantengo una relación sexual después contigo, por ejemplo, te tengo que decir, oye, es que me gusta que me toques aquí o que me hagas esto así o que me hagas todo. O sea, o no decir. Sí, súper importante. Levanta las manos y mira, descúbreme, a ver qué me gusta. Oye, ¿y tú cómo aborras esa parte precisamente? Exactamente, perdón, porque es muy difícil que, para empezar, que la gente opine, que te digan que no, o que no se han tocado. Y entonces, cuando ya te dicen que sí, ¿tú cómo abordas el que lo hagan y el que hable? Claro, yo lo que creo, en una reunión yo lo que creo es un ambiente de confianza donde la gente empieza, yo hablo muchas cosas, yo voy explicando de una forma súper natural, con palabras técnicas, pero comprensibles. No digo palabras malsonantes ni nada, sino creo ese vínculo de confianza donde voy contando a lo mejor cosas que suelen pasar, pueden ser que me hayan pasado a mí o que no. Llevo muchos años en esto y he escuchado de todo casi ya. Y entonces después la gente empieza a hablar, me dice, es cierto, que es verdad, que a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, o me dicen, oye Susana, quiero hablarte de que me pasa esta cosa o esta otra. Y bueno, pues vale, yo no voy a pensar nada, Mara, si te puedo ayudar, pues te ayudo, para eso estoy, ¿no? En parte es mi trabajo. Y sí, claro, y bueno, el principio para hacer esto, de saber decirle a alguien más, conóceme, aprende, o sea, como tú dices, ahora sí que me dejo, pero primero hay que hacerlo, pues con nosotros mismos, no conocernos. Claro, a ver, yo tuve un cambio, primero en mí y después a la hora de asesorar, yo no te puedo asesorar de una cosa que no haya experimentado o que no conozca o que no haya estudiado, ¿no? O que no te hayan dicho, no te hayan comentado, porque a lo mejor a mí me puede pasar una cosa, a ti te puede pasar otra, diferente. Entonces, yo creo que es un poco una recolección de experiencias de lo que va pasando en las mujeres, y no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, ¿verdad? Que hay hombres que me preguntan, oye, mira, ¿me pasa esto? ¿me pasa tal? ¿me pasa cual? Bueno, pues yo contesto y intento ayudar. Oye, fíjate que acá en México hay un tema, no sé si sea también de España, pero muy tabú, porque bueno, algunos hombres piensan que, por ejemplo, si les tocan el ano o si les introducen algo hasta la pareja heterosexual, o sea, se vuelven gays. O sea, creo que aquí es como un tabú bien marcador, no sé, en España, pero ¿qué les recomiendas? Es mito, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que hay que probarlo todo en esta vida para saber si te gusta o no te gusta algo, porque si nosotros pensamos en la primera vez que mantuvimos relaciones sexuales, ¿vale? Que perdimos esa virginidad, esa relación sexual gustó, hay mujeres a las que, pues, satisfactorias y hay mujeres a las que no. Realmente es miedo, es dolor, es irritación, es contracción de estar tensa, de tensión, y no se disfruta, pero ahora tú piensas en la última relación sexual que tuviste y dices tú, jo, cómo ha cambiado el tema, ¿no? Pues sí, todo es un poco de ensayo y error y de poder ver y experimentar realmente, después de varias veces, si te gusta o no te gusta. Oye, pero pasa que los hombres pues tienen las terminaciones nerviosas ahí, entonces también ellos dicen que me gusta. Los hombres y mujeres, ¿eh? De zona anal tenemos todos, todas. No, bueno, sí, pero nosotros todavía somos de experimentarlo más, ¿no? Pero ellos, o sea, me refiero a que por eso a lo mejor no dan el paso de decir, bueno, es que cada vez sí me gusta, por eso quiero ser gay, ¿no? Y les den miedo. No, no tiene nada que ver. Yo siempre digo eso, de experimenta, que a lo mejor no te gusta la primera vez, no te gusta la segunda, pero a lo mejor la tercera, la cuarta, sí. Sí, de todos los tipos de orgasmos que hay, que en los hombres hay dos tipos de orgasmos, que son el del pene y el de la zona anal, y nosotras tenemos tres, que es el del clítoris, el punto G y el punto P también, que es el anal. El que más gusta tanto en hombres como en mujeres es el punto P. La mujer que prueba la zona anal le gusta la zona anal. ¿Por qué? Porque en el efínter es donde hay mayor cantidad de terminaciones nerviosas y es más sensible y vale que no es una zona preparada, digamos, entre comillas, para que se lubrique sola y para que se introduzca nada, pero es que da mucho placer. O simplemente con el hecho de tocar la zona no hace falta introducir nada, sino simplemente estimular la zona, pues, gusta un montón, mientras que estimulan cualquier otra zona del cuerpo. Exacto. Hay que probarlo todo. Empezando porque desde pequeños debemos de tener un acercamiento, ¿no? No sé si a ustedes, ¿cómo les habrá ido usted, a ti, Susana, a ti, a ti, pero, o sea, que nuestros padres nos hubieran más, hablado más sobre el tema. Ahora, sin embargo, todavía ahorita nos topamos mucho con ese miedo de muchos padres que, por ejemplo, si se tocan ese tema en los libros, algunos se oponen en los libros de texto, se oponen, les da miedo, que cómo le vamos a estar enseñando esto a nuestros hijos, que es libertinaje, es abrirles la puerta. Yo no creo que sea libertinaje ni abrir la puerta, sino que es algo que está ahí, que es nuestro, porque es un instinto y que habría que conocerlo, ya está. Igual que cuando tú conoces cómo te debes de alimentar, cómo debes respirar, cómo debes andar, cómo debes moverte, cómo debes comportarte en cualquier situación, en un trabajo, lo que sea, porque la sexualidad es tabú. Hay muchos niños pequeños que, cuando siendo bebés, se estimulan, a lo mejor están sentados en un carrito y se están moviendo hacia detrás y van tocándose o se van explorando. Ellos no tienen esa satisfacción sexual como nosotros ya adultos y muchos padres le dicen, oye, no, 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 estás quieto, no te toques, no hagas esto. Y a lo mejor lo único que está haciendo es sintiendo una relajación por estar estimulándose la zona con el dodotis, por ejemplo. Y es tan natural como cuando le haces así al brazo, ¿no? O sea, que sientes rico. Claro. Pero además hablar de eso con nuestros hijos desde pequeñitos, claro, de acuerdo a su edad, podría evitar cantidad de problemas, ¿no? De enfermedades, de embarazos no deseados, de abusos. Por supuesto, es un tema que tendría que verse con total naturalidad. Muchas personas me preguntan, bueno, yo tengo dos niñas pequeñas y me dicen, bueno, ¿y tus hijas qué? ¿Mis hijas qué? ¿De qué? Mis hijas están acostumbradas a ver todas mis cosas porque saben que es del trabajo de mamá. Que a lo mejor hoy en día no saben para qué sirven exactamente, pero sí saben lo que es un pene, saben lo que es una vulva, saben lo que es una vagina, saben lo que es un pecho, saben lo que es una mama, saben lo que es dar de mamar. Entonces son partes de nuestro cuerpo que hay que llamarla desde siempre por su nombre, desde que son pequeñitos, hablarlo por su propio nombre. Oye, y normalizar el que vean también el cuerpo de, bueno, los padres sobre todo, ¿no? Natural, porque si empiezas con el morbo de no me veas, digo, en tu caso tienes dos niñas, yo tengo un niño y Chío también tiene su niño y su niña. Normalizar que no te vean con morbo. Es piel, no es que no te vean con morbo, es que te van a ver, es como, yo creo que la gente que viene a mi casa y ve todos mis cacharritos por medio cuando los estoy cargando o lo que sea, se escandalizan más ellos que mis hijas, es que mis hijas lo ven como algo normal. Entonces, si ellos la ven normal, pues el día de mañana yo espero que me digan, mamá, déjame una pila o déjame un cargador a que me vengan con una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Sí, aquí nos dice, perdón, Francisco Celis, saludos Paco. Bueno, hace el comentario, hace mucha falta la cultura sexual inculcada por nuestros padres y ahora que tenemos información se ha dado la apertura, pero solamente en las urbes, sí es cierto, en las grandes urbes, porque en provincia es todavía mucho más un tabú. Y luego también comenta, ¿creen que la falta de cultura sexual sea un índice de embarazos no deseados en la juventud? Pues sí, ¿no? Por supuesto. En parte sí, no solamente por el tema de decir qué métodos anticonceptivos hay, sino de explórate tú, conócete tú y no tengas prisa por compartir tu sexualidad con nadie. Que muchas veces eso de decir, uy, que ya tengo 18 años, por ser la edad legal, 18 años y ya tengo que perder la virginidad. O sea, no, es que da igual que lo hagas con 18 como si lo haces con 28. El caso es que tú estés seguro y que tú te conozcas y seas satisfactorio. Pero muchas veces por correr y por tener desconocimiento, ah, no, la primera vez que lo hago no me puedo quedar embarazada. Oye, pues la primera vez que lo haces puede ser que te quedes embarazada. Por supuesto. Y porque, o sea, desafortunadamente se da mucho la presión social, ¿no? De que, por ejemplo, desde la secundaria ya andan haciendo comentarios de que si ya lo hiciste, ya lo hiciste, ya tengo novio. Y pues sí, empezando por eso, de que no hay que correr, no es necesario. No es necesario correr y sobre todo disfrutar de la vida tal y como se presenta, ¿no? Disfruta tu momento, empodérate y ya después, bueno, pues si quieres lo comparte y si no, no, pero no tengas prisa por eso. Oye, Susana, ¿qué es lo más bizarro que te han preguntado en cuestión tabú que no sepan por ignorancia o por, pues precisamente no hablar de estos temas? ¿Dónde estaba el clítoris? ¿Te lo preguntó un hombre o una mujer? Sí, también. Mira, fue una mujer, fue mi primera reunión erótica, que yo no sé si sería mucho de coña o no, porque se llevaba toda la reunión. ¿Y el clítoris dónde está? ¿Y el clítoris dónde está? ¿Y el clítoris dónde está? Y decía, no me puedo creer, yo se lo explicaba y decía, esta cosa es para la zona anal, esto es para la zona anal, todo lo que yo sacaba era para la zona anal y su pregunta era dónde estaba el clítoris. Hasta que ya me cansé y le dije, ¿esto qué es? Y dice, bueno, pero no sé si lo tengo por aquí. Enseñé una cosa, un juguete, que era anal, y me dijo ella, esto es anal y no me puedes decir que no. Y entonces muy seria, yo en mi papel le dije, ahora entiendo por qué no sabes dónde está el clítoris porque tú nada más que te refleja en lo anal. Ahora entendemos, ¿verdad? Oye, precisamente tenías ahí la bolsita mágica que dice Rocío. Bueno, es que vamos a pasar a un tema de, pues, juguetes sexuales que, pues, que también se vale, ¿no? Porque, y yo creo que justamente en esta época de pandemia en el que la sexualidad también se ha visto modificada, es en la bolsita mágica de la que hablamos ahí. Susana, ahorita que, antes de entrar a esto, ¿tú cómo crees que se ha tenido que modificar el sexo durante la pandemia? ¿Sí ha habido cambios, sí ha habido...? Claro que ha habido cambios. Las relaciones no son iguales. Las personas que han estado viviendo en pareja, ha llegado un momento, quizás, en el que han dicho, estoy todo el día contigo, no tengo relación social con nadie, solamente con mi pareja. Y a lo mejor dice, me está afectando demasiado esta pandemia porque se hayan quedado sin trabajo por circunstancias equis y digan, pues, no me apetece mantener relaciones sexuales. Por ejemplo, puede ser inapetencia. Puede ser que haya parejas que hayan dicho, uy, qué bien, estamos en casa, vamos a aprovechar todo lo que se puede y más. Puede ser que haya habido muchos embarazos en la pandemia también. En mi familia pasó eso. Ya en los balcones, pero sí tuvieron muchos hijos. Ha podido pasar también que ellos han estado viviendo solos y no tenían con quién porque su pareja estuviese fuera o viviendo en otra ciudad o viviendo separados o lo que sea. Ese caso también se ha dado. Entonces, se ha puesto muy de moda el tema de las relaciones sexuales a distancia, ¿no? También, esa es otra modalidad. Claro, online, el sexting, es el envío de mensajes y de fotografías o de vídeos por el móvil o por WhatsApp o lo que sea. Y, bueno, pues, una forma más de incentivar a la persona y de, bueno, pues, mírame mientras que yo me toco o tú te tocas y yo te veo. Sí, porque también... Sí, sí, sí. No, es que, obligándome lo mismo, existió también aquellos que le pudieron hasta... Sí tienes con quién, o a lo mejor no viven juntos, pero les dio hasta miedo, ¿no? Y si me contagias, mejor nos tocamos y nos vemos. Bueno, y las personas que no tengan pareja y que quieran conocer a alguien, ¿qué han tenido que hacer? Parar. No, a lo mejor no han podido estar con nadie porque no se atreven. Si no te conozco de nada o te conozco dos veces por algún tipo de aplicación, ¿cómo me voy a acostar contigo? Y si tienes el COVID, ha sido un poco... Y precisamente para eso existen las opciones como las que nos ibas a mostrar brevemente. Bueno, hay... Porque sí son algo muy útil, por supuesto, ¿no? Que pueden ayudar a salir de ese letargo tan brutal que puede ser. Mira, el tema de mantener relaciones sexuales, ya sea un autoplacer, el explorarte tú mismo y satisfacerte sexualmente a ti mismo, o estar con pareja, o el uso de juguetes eróticos, tiene una serie de beneficios en el cuerpo brutal. El tema de los orgasmos, crea ositofina, libera endorfina, libera estrés, quita dolores de cabeza, la tensión y todo lo que estamos viviendo. El cuerpo se relaja, no se tensa tanto, o sea que tiene un montón de beneficios, da igual que lo haga solo o con pareja. Porque es el sistema inmune. Claro, aumenta las defensas, sí, sí, por supuesto. Ahí aplica el de no contagiarse de COVID, ya ves. Entonces hay cosas tanto para chicas como para chicos, por ejemplo, este es muy blandito, muy flexible, los hay para chicos con forma de boca, que no sé si se... ¿Se ve? No. ¿Ahora? Ahí ya se ve un poco, un poco, sí. Es una boca muy blandita, que esto va dando vueltas y demás, y bueno, pues sirve también para estimular a los chicos. Los hay, los discretos. Los discretos. Eso está bien con todos. Sí, un pingüinito. Este es un succionador de clítoris, por ejemplo, que ahora está tan de moda el Satifier, pues este es el Satifier de Pingu, ¿vale? Con distintas intensidades, los hay para parejas también, con un mandito, que sería este de aquí, una parte se introduce en la vagina, la otra parte queda en la parte externa, en la zona del clítoris, y aquí dejaría hueco para que también el chico pudiese penetrar a las chicas, con lo cual vibraría los dos, o solamente para los chicos, estimulándolo con el roce de la vibración, que sé, hay un montón de cosas. También hay aceites, hay velas, hay lencería, hay, yo qué sé, hay muchísimas cosas, depende también un poco de tu imaginación. Hay juegos para parejas, para que tengan una comunicación fluida, que no caigan en la rutina y que sea más divertido también, ¿no? Es decir, bueno, voy a preparar una cena romántica, por ejemplo, pero ¿cómo voy a preparar esa cena romántica? ¿En el suelo con vela? ¿En la terraza de tu casa? ¿En la cama? ¿En la bañera? ¿Dónde? ¿O cómo? ¿O vamos a comer con los ojos cerrados? ¿Qué sé? Mil historias. Siempre hay que tener imaginación y no caer en la rutina, porque eso muchas veces apaga la llama del amor de la pareja. Y es cuando se dan, este, que empiezan a buscar por otro lado, por supuesto. Puede ser. Bueno, ese y otras cosas, ¿no? Es uno de los motivos también. Claro. Hay que tener mucha imaginación, atreverse a lo mejor a buenas cosas, saber cuáles son nuestros límites, por supuesto. Y sobre todo comunicación con la pareja. Es que si yo no tengo comunicación con mi pareja, ni yo voy a quedar satisfecha sexualmente, ni él tampoco, o ella, él o ella. Ahí también es mucho del tabú que no están satisfechos porque a lo mejor, si no te conoces y tampoco lo hablas con la pareja, entonces, ¿cómo vas a dar otro paso? Y entonces te dicen, estás bien, y tú, sí, estoy bien, pero al final no estás satisfecho, ¿no? Sí, 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 estupendo. Te das media vuelta, empiezas a hablar con las amigas, a ver, 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 a ver. orgasmo femenino, hay muchas veces que las mujeres dicen, es que no lo voy a hacer porque qué va a decir de mí, o es mucho, es normal, o sea, ¿qué opinas? ¿qué les dices a ellas? O sea, es muy sano, obviamente, ¿no? Eso, lo que estoy diciendo, que hablen con su pareja, que sean realistas, que si a mí no me gusta que vaya rápido, que vaya lento, o que me toque la nariz y me gusta que me toque la oreja, por ponerte un ejemplo, pues dilo, y ya está. Si no hay comunicación, pues puede ser que no sea la pareja adecuada para ti. Sí, ¿verdad? Oye, ¿pero ha pasado que hay mujeres que te han dicho que no llegan también a ese punto? Hay mujeres que me han llegado a decir, yo no sabía lo que era un orgasmo hasta que no he dejado a mi pareja y he empezado con otra. Y lo terrible es que lo llegaban a fingir, ¿no? Sí, bueno, a fingir no, sino a mí nadie me ha dicho he fingido el orgasmo, ¿vale? Nunca se ha dado el caso, pero sí de, estoy deseando de que acabe, porque es sábado por la noche, final de mes y toca, y a veces me lo quito de en medio, es que no me apetece, es que es un rollo, es que es aburrido, es que lo hago por hacerlo, que es hacer algo por hacer, mira, yo qué sé, no lo encuentro mucha lógica, pero bueno. Oye, ¿qué le recomiendas? Aquellas que de todas maneras sí están casadas o que sí tienen su pareja y no, de todas maneras no tienen una, o sea, le llame eyaculación femenina, ¿no? Si no has tenido nunca un orgasmo, primero explórate, conócete y después comunicación con la pareja, eso es que es fundamental. Sin esos dos pilares no puedes seguir avanzando. Otra de las cosas que aconsejo es hacer un planning, un calendario y que tú digas, a ver, llevamos 10 años casados, supone, y quiero mantener relaciones sexuales 1, 2, 3, 4, 20 veces en semana, las veces que queráis, ¿vale? Y entonces ahora vamos a decir, bueno, pues los lunes voy a mandar yo y voy a hacer lo que yo quiera. Los martes vas a mandar tú y vas a hacer lo que tú quieras. Los miércoles fuera de casa, los jueves de forma diferente, los viernes nos disfrazamos, yo qué sé, mil historias, o los sábados en la ducha, o los domingos simplemente nos vamos a sentar los dos en el sofá, vamos a ver una peli romántica y nos vamos a acariciar y no hace falta que tengas una relación sexual con penetración, sino simplemente puedes hacer el petting, petting es sentir placer sin penetración, simplemente con el roce, como cuando éramos novios, un buen morreo, porque... Aquí se llama faje, aquí se llama faje, o faje, sí. Bueno, pues, un buen faje con tu pareja de cuando eras novio, que eso es que lo hace hoy en día. Hoy en día llegas, le das un beso, tal, tal, y fuera, y no, un buen morreo, simplemente, bueno, un buen faje, simplemente es eso. Y ya eso sube y pone a tono, y que no sea, voy a llegar y pegar, sino voy a calentar el ambiente, voy a explorar el cuerpo de mi pareja, voy a ver qué puede ser que le guste más o que le guste menos. Yo sé, es no caer en la rutina, en la imaginación y el conocimiento. Oye, y eso, ¿qué les aconsejas a los que tienen niños? Porque les puede ser más difícil. Sí, los que tienen niños, la noche es muy larga. Y ahora hay un montón de soluciones, está Netflix, está HBO, está Amazon Prime, está... Videojuegos, claro. Bueno, que se entretengan ellos ahí. Y que tú que vas a estar media horita en la habitación encerrada, le dices que estás durmiendo, no me hagan mucho ruido. Pues sí, porque no los puedes mandar al parque para nada. Y por ejemplo, no, sí, te decías. Pero sí que puedes decir, vale, a lo mejor no es mantener una relación sexual, a lo mejor porque tengas niños despiertos por la tarde, ¿no? Sino, es decir, vale, pues vamos a jugar tú y yo a un juego, un que sea el parche, yo qué sé. O vamos a ponernos a leer, o vamos a ponernos los dos, a darnos un masaje en los pies, yo qué sé. O, ¿sabes algo? Un contacto de cariño, de amor con tu pareja y un ratito para vosotros. O vamos a merendar juntos, o vamos a hacer cualquier cosa, aunque estén los niños delante, da igual. No sorprendernos si está cocinando, le hace cosquillitas, ¿no? Claro, claro, claro. Que está con la lavadora, aprovecha el ruido de la lavadora. Buena idea. Es que de que hay forma, hay forma, por supuesto, el asunto es querer hacerlo, no atreverse. Pues sí, exactamente. Oye, ¿qué te han dicho, por ejemplo, que sí te aseveren, pero que tú digas que es un mito? ¿Que yo diga que es un mito? Que el tamaño importa. Ah, esa es una. Para mí. Sí, eso es, pero bueno. Bueno, eso es... Eso es mundialmente conocido. Yo con mis compis de Laura Boudoir discutimos, discutimos entre comillas, porque ellos dicen que el tamaño importa. Yo digo que realmente el tamaño no importa. Es la complicidad que tú tengas con tu pareja, porque puede ser que el chico tenga un miembro muy grande y ahora no sabe utilizarlo. ¿Para qué quiero yo algo grande si no sabe utilizarlo? También. Hay muchas otras formas de dar placer, porque no todo consiste en una penetración vaginal o anal. Por ejemplo, cuando es una pareja, son dos chicas, ahí no hay penetración por medio si no se utiliza algún juguete, pero ellas igualmente pueden estar satisfechas de su sexualidad. Entonces, el tamaño no importa. O sea, que todas las vaginas tienen tamaños diferentes, al igual que los penes, simplemente que el pene se ve y la vagina, ¿no? Para mí eso es un mito. Es un mito, exactamente. Hay gente que dice, quiero algo grande, si no, no lo siento. Pues chicas, si tú no llegas a sentir, si no es algo grande, míratelo, míratelo, ¿por qué? Sí, claro. Entonces no se conoce tan bien. Oye, y eso de que por ejemplo... No, tú, Rocia, dile. ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a parejas que ya tienen muchos años juntos, que ya no hay nada, que ya... El calendario, que no hay nada, pero la planeación. Sí, el calendario, que te digas, venga, ¿qué quieres hacer? O que se compren algún jueguecito con forma de corazón, los hay con notitas para hacer, o hay otro que es una especie como de tickets, vas sacando tickets y te va diciendo, te va dando truquitos y decirle, por ejemplo, ¿qué es lo más bonito o qué es lo que te enamoró de tu pareja? Porque no se lo cuenta. Oye, o cuando éramos novios, recuerda esa fase que es tan bonita, ¿no? Y háblalo. Oye, ¿cuándo me conociste, qué pensaste? Pues creo que me empecé a enamorar de ti cuando me cogiste la mano. O, ¿sabes? Cosas así, pequeños detalles. O sentaros los dos a ver un álbum de fotos de cómo habéis evolucionado y cómo ha cambiado. Oye, la primera vez que nos acostamos juntos, a la última. Y ahí, es que hay tanto cambio. Oye, pero ahí sí es meterlo poco a poco porque... Oye, valga la ronda, anciano. Porque hay quienes son muy cerrados de decir, ay, no, estoy cansado. Ay, no tengo mucho trabajo. O sea, si estás cansada y no tienes ganas de compartir un momento con tu pareja, míralo porque algo falla. O sea, a lo mejor el fallo no está en tu pareja, está en ti. Oye, que puede ser que estás con esa persona por rutina y no quieras cambiar algo. O si no quieres cambiar algo, oye, puede ser que te vaya muy bien o que haya algo ahí que necesites cambiar y no quieras. O deberías dejarlo ir. Exacto. O sea, ¿tú piensas que eso sea determinante para continuar una relación, un matrimonio? No, 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 no. Pues son todos los pequeños detalles del día a día. O sea, y aunque ya intentas eso, ¿verdad? Claro, es que a lo mejor puede ser que haya parejas que no puedan mantener relaciones sexuales por X motivo. Sí, de salud, de... Claro. Y aún así hay opciones, ¿no? A menos de que alguien esté cuadraplégico, no sé, ¿no? Ahí está, sí, sí, por ejemplo, que el sexo no lo es todo, pero la sexualidad, sí, y la sexualidad es tan amplio como una caricia, como tú estar enamorada de la otra persona, de querer compartir las cosas y decir, qué sé, un detalle, ¿no? Bueno, hubo una época de mi vida en la que yo veía muy poco a mi pareja y eran o llamadas de teléfono o WhatsApp o lo que sea, entonces, pues, coges y nos empezamos a duchar todas las noches juntos, que era nuestro ratito de intimidad. Esto es una cosa tan simple, de que te duches con tu pareja, es que a lo mejor son diez minutos, pero son diez minutos de nuestra intimidad, estar uno con el otro y ducharse juntos. Qué cosa más bonita y quién no quiere hacer eso con su pareja. Sí, exacto. Hombre, si tiene una placa ducha muy pequeña, pues entiende que no quiera ducharte. No se puede. Sí, ahí sí no se puede. Vale, pero que ese hecho, ¿quién no puede hacerlo? Sí, o sea, hay mil y un maneras, ¿no? Mil y un, el caso es explorar, es atreverse, es comunicarse, es saber que podemos aprender siempre cada día más y que no tengamos miedo, ¿no? Que no tengamos miedo de ver qué más puede haber en ese sentido. Claro. Y o de una notita, una triste nota un posi, ¿quién no tiene un posi en su casa? Si no tiene un posi, coge un papel y un fiso o solamente el papel y le dejas una notita de que tengas un buen día, que sea un pequeño, no hace falta ni que le digas te quiero. Ya se lo estás diciendo, si le dices buenos días o que tengas un bonito día. Es que es tan amplia, tan amplia la forma de expresarlo, por supuesto. Sí, no necesariamente es el sexo así, haciendo el, hacer el amor o tener sexo, por supuesto. Claro, es que eso es todo. Entonces, o que diga, yo que sé, ¿cuál es tu comida favorita? Macarrones, pues hoy te voy a hacer macarrones con todo mi amor y le pones el tomatito por encima con forma de corazón. Exactamente. Ya son detalles que enamoran. Claro. Sí, mantener a la pareja enamorada, ¿no? Mantenerla hasta donde sea posible. Que no, pues mira, vete tú con tu madre que yo me quedo con la mía y aquí tan amigo. Oye, mito o no, que por ejemplo, luego algunos hombres, digo en este caso acá en México, a mí me ha tocado oír a muchos, que luego no mantienen relaciones sexuales con su pareja cuando están en sus días, cuando están menstruando. Ah, bueno, pues eso ya depende de la persona. Es decir, la persona, sea chica o sea chico, ¿vale? Hay chicas que le dan asco su propia sangre, de su propia menstruación. Hay quienes se lo echan por encima. Me tocó escuchar. ¿Vale? Cada persona es diferente, a lo mejor si a la chica le da asco o no quiere mantener relaciones sexuales en ese día, o sea, bueno, pues hay que respetarlo, pero también pasa al contrario, que son los chicos los que no quieren mancharse ni pingarse. Hay chicos que les da igual y que lo disfruten igualmente y chicos a los que no quieren. Entonces, bueno, pues depende. Es bueno, no es malo el mantener relaciones sexuales cuando se está con las reglas, se está menstruando. Para nada. ¿Qué beneficios tiene? Pues que a la chica tenga menos dolores. Que crea contracciones, crea oxitocina, quita dolores de cabeza, mejora un poco todo el organismo. Sí, porque se pudiera pensar lo contrario, ¿no? Porque estoy molesta, estoy hinchada, no quiero que me toquen y puede ser totalmente lo contrario. Las cosas que se suele poner. Exactamente. Pero si no te vas a la ducha, puedes ir a la ducha, te puedes ir a la bañera, te puedes poner esponquitas para mantener relaciones sexuales y no mancharte. O sea, que hay muchas posibilidades en muchas cosas. Mira, Rosy, yo no sabía si lo habías escuchado, perdón, y nuestro público mexicano de las esponjitas, Susana me la enseñó y me quedé sorprendida, solo yo, pero que hay esponjitas para la menstruación y puede tener relaciones. No sé si tengas esa que nos la puedas mostrar. Espérate. Porque aquí en mi seco yo no la había visto. Espero que nuestro público sí la haya visto y si no que nos comenten, que nos digan, a ver cómo son. Mira. Espérate. Parece un hato de maquillaje. Sí. Sí, pero es más porosa, me parece, ¿no? Sí. Es más porosa. Una esponja normal, una esponja normal. A ver, es que, ¿se ve? Sí. Sí, se ve muy lisa la textura, no se alcanza a ver tanto. No, es por... Mira, aquí... Ah, ya, ahí se ve mejor. Ahí, ajá. Ok, sí, ya se ve más porosa. Ahora sí, ¿no? Claro, ajá. Pues, esto es una esponjita, ¿veis el triangulito este de aquí? Sí. Que tengo la mano ahí para que le den un poco de sombra. Este agujerito es para encontrarlo, ¿vale? Esto se introduce dentro de la vagina, se mantienen relaciones sexuales. Cuando terminas, pues, metes el dedito y encuentras el agujerito. Si no lo encuentras, pues, pegas en el pellizquito y tú salís tirado. Ok. No vale lavarlo y tendéslo. Es del lunes. Sí, no, no, no. No, no, se tira. Lo dice a tu pareja. Bueno, ya lo usaste, sácalo. Lo utilizan, para mi sorpresa, lo utilizan mucho, o lo utilizaban mucho las estripes y las prostitutas en sus semanas de menstruación. Fíjate. Guau, pues, sí, 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 sí. Oye, sí, porque en ese tema de la menstruación hay desafortunadamente también muchísimos mitos. Y creo que es un tema todavía que estamos mucho más lejanos de superar. Y incluso hay culturas en las que se considera que ese es un estado de impureza de la mujer. Algunas la sacan de su casa en esos días. Están fuera de su casa en otros países que, pues, he leído al respecto. Yo eso no lo sabía. Yo sé que te lo han visto. Eso es en la India. Me parece que es en la India. He leído, sí, de mujeres que cuando están menstruando las sacan de su casa porque las consideran en un estado impuro. Pero, bueno, eso ya son extremos muy, muy fuertes. No son extremos, son situaciones que, bueno, pero en países como en México, en España, que, pues, sí, tenemos cierta similitud, aún así estamos todavía lejos de que la menstruación se vea como algo sucio, como algo molesto. No faltan las frases de mujeres que dicen, ay, es que, y hacen solamente medio como una mímica para explicar que están en sus días. No, aquí no pasa nada. No se atreven a decirlo, a hablarlo propiamente. Ustedes dicen, ¿estoy menstruando? No, aquí se dice, estoy mala. Estoy mala con la regla. No, estoy mala con la regla, no, porque no es una enfermedad. Y a mí me da mucho problema que digan eso. Claro. No es una enfermedad. Tú no estás mala, estás menstruando, tienes la regla, estás sangrando, puedes decir lo que te dé la gana, pero no digas que estás mala. Cuando tú estás mala es, ay, estás mala, ¿qué te pasa? Pues estoy con gripe o estoy con, sí, que me he roto un pie. Vale, entonces sí, estás mala, pero si no, porque estás menstruando, estás mala, no. Eso es algo que está aceptado, ¿no? Es decir, estoy con la regla, estoy menstruando, estoy con mi amiga La Roja, también, por ejemplo. No sé si allí llego. ¿Tú, Andrés? Andrés, la visita del mes. La visita del mes. Sí, sí, sí. Me visito a Andrés. La Roja, porque hubo un anuncio, no sé si allí llegó o no, de, me parece que fue de Tampas o de Eva, no me acuerdo, donde iba una mujer vestida de rojo, cuando la chica se iba de viaje y se ponía al lado suya la mujer de rojo y decía, hola, soy tu amiga la regla, o soy tu amiga. O sea, la chica le torció el día que era. No, no, no. Pero para eso sirve, hace muchos años. Sí, sí, sí. Aquí uno me tocó que mi abuela fuera la que dijera, ya se va a enfermar. Ah, ya te ves enferma. Sí. Sí. Sí me tocó. ¿Eso se dice allí? Bueno, ya no se dice, pero sí mi abuela lo decía. Ya te vas enferma. Mi mamá en alguna ocasión me dijo, ya te vas enferma. Ya sabía que era por eso. Pero no es una enfermedad, es un proceso que tiene nuestro cuerpo de purificación, de cambio. Al contrario, exacto. Dijeron muchas cosas bonitas sobre la menstruación. Realmente es como tú las quieras vivir. Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos corremos tanto y no dejamos de parar. O sea, no paramos, que no nos escuchamos a nosotras mismas, que no sentimos nuestro cuerpo, no sentimos nuestro ovario, no escuchamos los latidos de nuestro corazón siquiera. Y bueno, es una cosa que habría que parar y sentirse y escucharse y conocerse cuál es nuestro ciclo, qué es lo que afecta, qué es lo que incluye en cada fase. O sea, si estoy ovulando o pre-ovulación, metruando o pre-metruación. Cuando estoy más cansada, cuando tengo más energía, cuando tengo más imaginación. Todo eso va según el ciclo en el que nos encontremos. Eso aprendió mucho aquí la amiga, ¿eh? Mucho. Hemos aprendido mucho. Oye, y eso viene de forma con las hormonas, como el sexo en el embarazo, que también me encanta. Porque los hombres dicen, si le ha bollado la cabeza, o sea, a mí me pasa una vez que me quedan. Eso no te acuerdo. Sí, eso es serio. Eso pasa mucho. Muchos hombres que piensan que... Si le ha bollado. Te lo juro que sí escuché a un amigo así decirme. Sí, sí, sí. Claro. Sí, aquí también se dice que muchos hombres que tienen miedo a la hora de hacer el amor o de mantener relaciones sexuales con su pareja cuando está embarazada por no hacerle daño. Yo creo que viene por el chiste este de, tú eres mi padre, y le hace así el bebé al padre y dice, a que jode, a que jode. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y le hace así el bebé, ¿vale? De ese embrión. Entonces, no hay muchas ganas en el primer trimestre, en el segundo es, ¡viva la pepa! por lo que nos vamos entonces suelta como cadete y ya en el tercero depende un poco de las circunstancias depende de la mujer y demás la barriga, hay posiciones más cómodas para mantener relaciones con tu pareja cuando está en el tercer trimestre pero también puede ser que el hombre diga no, no quiero porque no quiero hacer daño porque me siento incómodo o porque hay alguien dentro de ti ese es un tema fuerte porque se sabe que a muchos hombres les pegas esta situación como que como que si su mujer se volviera, perdón por la frase, pero como la Virgen María que no es Virgen María, pero como si fuera alguien a quien ya no se puede tocar de esa manera porque está embarazada y peor tantito ya que es mamá de sus hijos se pierde mucho ese deseo claro, entonces lo que tienes que hacer es disfrutarlo igualmente la sexualidad verá no quita una cosa de la otra sigue siendo persona aunque esté embarazada no es ninguna enfermedad tampoco claro te limitan algunas cosas puede ser a lo largo del embarazo pero si no cuál es el problema el problema está un poco más en lo que nos inculca la sociedad que lo que realmente es a menos de que tengan alto riesgo de aborto o de embarazo prematuro o cualquier cosa esa pero si no porque además perdón que recomiendan que por ejemplo si ya tienes problema para ya tener al bebé pues hasta dicen que recomiendan tener relaciones porque la oxitocina pues hace que que tengas un un parto más rápido sí sí, sí, sí al final del pero eso es al final del parto ya eso es en el noveno mes cuando te dicen ten relaciones sexuales pero si el chico se niega ¿qué vas a hacer tú? rayos conocerse y autoexplorarse sí, pero no es lo mismo ¿sabes? si también va abriendo aquello va a abrir imagínate tú un embarazo donde durante nueve meses aquello ha estado cerrado cal y canto eso hay que abordarlo ese canal hay que abrirlo claro no suele pasar en algunas mujeres yo les voy a ser sincera yo tengo un niño pero yo sí estuve o sea, sí mis hormonas se pusieron locas desde que empecé hasta que terminé o sea, por eso dices bueno, es que cada embarazo es diferente yo por ejemplo ah, claro con en mis embarazos he tenido alto riesgo de aborto entonces pues no mucho no podía yo hacer pero no era por falta de ganas a ver, la falta de ganas era un poco por el miedo a que el embarazo no llegara a término ¿sabes? entonces cada situación es diferente días después cuando ya yo sabía que estaba ya y que dentro de dos días iba a dar luz por favor cógeme como si nos pudiese un baño exactamente no, pues va muy bien yo me considero muy afortunada en serio en ese sentido o sea, en los embarazos sí también pues sí sí tenía ganas nunca he tenido dolores menstruales no sé por qué o sea, no sé pero hablando bueno, regresando un poco a ese tema de la menstruación también tiene mucho que ver la educación que nos han dado de precisamente que te sientes mal de que estás enferma porque algunas a lo mejor dijeron es que yo realmente me siento enferma cuando estoy en mis días y sí hay unas que tienen problemas de salud que endometriosis que tienen tienen tumorcitos tienen distintas situaciones médicas que sí les causan un dolor pero pero a otras también es un yo creo que un rollo psicológico por lo que te meten a la cabeza cuando cuando pues sí cuando atraviesas esa situación cómo vas creciendo cómo qué le recomiendas tú a las mamás por ejemplo libros videos qué le recomiendas tú a las mamás que tienen por ejemplo niñas que están que en algún momento cercano van a llegar a eso para que lo vivan de una manera sana hay un libro que es muy bonito que se llama el tesoro el tesoro de Lili Lili la antecesora de Eva sí sí creo que sí a ver si la voy a buscar porque si es la primera mujer de la que se habla es que lo tengo en la habitación de las niñas y ahora mismo no es momento de ir al cuarto de las niñas si no ya es la una de la mañana casi allá el tesoro de Lili sí Lili un cuento sobre sexualidad el placer y el ciclo menstrual es un libro que la portada es amarilla no sé si lo podéis buscar es que no puedo compartirlo por aquí no a ver voy a buscarlo mientras continúan hablando bueno es un libro súper bonito y no sé si a lo mejor quizás allí lo podéis encontrar o no en México y te habla de que el cuerpo tiene su semilla ¿vale? que es el útero y esa semilla crece y cuando está maduro ya florece y tiene distintas fases lo que es cuando estás ovulando cuando estás menstruando cuando estás ¿vale? y es muy bonito y es un cuento que tiene dos partes digamos que la primera es que le habla a las niñas esta historia de Lili la historia de Lili que habla de su tesoro y después hay otra parte que es para las mamás digamos que te van explicando todo un poco los cambios los procesos y cómo explicarle a tu hija que el día mañana bueno pues va a florecer y es muy bonito y lo recomiendo muchísimo muy buenos pasos para llevar a cabo este pues esta cosa tan natural ¿no? nos hace hacer un cambio porque luego las hormonas se ponen bien locas y entonces ahí es donde no sabes ni cómo explicarles bueno las hormonas o nuestra mente bueno las hormonas son un desastre en nuestra mente bueno yo creo que es un poco 50-50 yo creo que hay veces que explotamos y que decimos lo que realmente sentimos y por eso mucha gente dice ah ya está menstruando ya está con la regla ¿no? ya está bueno ¿qué? sé que ya no aguanto nada contigo exactamente ahí estaba por compartirnos mi querida Rocío sí a ver yo que lo tengo aquí pero no sé me aparecen todas las ventanas porque no tenía esa imagen preparada pero a ver es una recomendación es un es un cuento que es amarillo y dice eso el tesoro del iris es 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 preciosísimo y es un cuento sobre eso sobre la sensibilidad el placer y el ciclo menstrual es muy bonito a mí me lo recomendó una amiga y la verdad es que acertó con la recomendación ¿esa abarca nada más para las niñas y la menstruación? ¿cómo? no pues también pero es que también los niños deben de saberlo esa es otra otra situación claro cuando digo niños niños y niñas vamos porque también tienen que saber cómo puede ser el cambio del cuerpo de su mamá o si tiene una hermana cómo puede cambiar el cuerpo de su hermana o por qué no es igual que las niñas saben que que los chicos tienen pene porque los chicos no pueden saber que lo que las niñas van a tener una menstruación el día de mañana o tienen su tesoro de ley claro exactamente sí sí eso es algo que pocas veces visualizamos no tenemos un hijo y nos enfocamos a lo mejor en enseñarles no sé a cambiar una llanta a que aprendan de coches a que aprendan de no sé de otras cosas pero hay que conocer al otro género por supuesto y de ahí claro pero de ahí te voy a hacer una pregunta de ahí quién tiene la culpa el colegio que no lo explica o los padres en casa que no lo hablan los padres por supuesto por supuesto mucha de la educación que debemos de tener está en casa si no y yo creo que eso se arrasca de que precisamente como antes no se hablaba o lo que dices tú en muchos lados fue tabú entonces ahora como en la antigüedad decían que los abuelos compartían el de es que si te besas te vas a embarazar si te toca te van a embarazar entonces eso era lo que se hablaba es como nos daban esa educación sí 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 es cierto yo lo que por ejemplo lo que intento hacer con mis hijas es llamar a cada cosa por su nombre la tetita tetita no pecho pecho porque es pecho ah es que las mujeres tenemos pecho sí pero que los hombres también tienen pecho claro el pilín no bueno el pilín no sé si te refieres al pene o a la vagina la pilina aquí decimos la pilina la churrita la pilinga es pene y pene ya está los niños tienen pene las niñas tienen bulba ¿qué es la bulba? el totete el chochete el chocho ¿vale? no es totete no tienes que decir un diminutivo o algo así como más suave no es bulba y bulba es punto y la vagina es la parte interna la bulba digamos que es la parte externa ¿vale? y la bulba es la interna y la vagina es la interna y ya está y entonces hubo una conversación de mis hijas que me pareció súper simpática que ellas se estaban duchando y decía bueno no recuerdo quién de las dos le estaba diciendo aquí y decía bueno entonces lo de la bulba ¿qué es lo que era? ¿lo de dentro o lo de fuera? es que sí porque muchas dicen que nadie te toque la vagina cuando si refiriéndose solo a la parte de afuera ¿no? y es que la vagina es por dentro por supuesto y entonces decían no la vagina es lo de dentro no la vagina es lo de fuera y ellas tenían ahí como un dilema de qué parte del cuerpo era cuál y me parecía simpática entonces yo dije no esto es esto y esto es esto ah vale ve como yo decía no sé qué y sí porque una simple una simple palabra que se le ponga un sobrenombre que le puedes decir galletita que le puedes decir el el pan el no sé puede dar pie a que en un momento dado terrible donde pueda haber un abuso sexual que el niño no sepa expresarlo ¿no? que diga es que me quitó mi galletita por ejemplo ¿no? y se está refiriendo en que en realidad a ella le quitaron o le tocaron la galletita cuando es la vulva ¿no? entonces por eso es tan tan importante indispensable decir las cosas por su nombre sí totalmente de acuerdo perderle el miedo porque pues existe así se llama así como el corazón se llama corazón yo no creo que sea miedo yo no creo que sea miedo yo creo que es más bien tabú no es miedo sí tabú ¿sabes? ese tabú esa ¿cómo te digo? esa fachada que nos hemos puesto de lo prohibido esa valla metálica imaginaria ¿no? de algo prohibido no se puede tocar no se puede hablar no se puede ver por eso es que también llegan muchos adultos después lo de los famosos mitos ¿no? de esto sí esto ¿no? y no se conocen por ejemplo no sé si allí pasará ¿en qué consiste el placer sexual? en que el chico eyacula siente placer y se acabó ¿no? ahí acaba la relación sexual ¿no? no es la información que se transmite en que la mujer debe debe de dar placer al hombre ah claro siempre sí sí es eso ¿no? tú dices relación sexual que el chico termine que el chico se corra y ya está y eso es una relación sexual no ¿y por qué no me explican a mí que yo puedo tener distintos tipos de orgasmo? ¿por qué no me explican que está el clitoriano y que el orgasmo del clitor y se siente así de esta forma tal 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 y que podemos llegar a una a una a una eyaculación femenina eso porque no lo explican si está la eyaculación masculina explica la femenina ¿cómo se llega a la a la a la excitación femenina? ¿cuál es el punto fuerte de la mujer para sentir placer? eso no se dice se dice que el chico se masturba se toque y ya está pero las chicas ¿qué? ¿que tenemos que estar ahí abiertas y dispuestas a que el chico se corra? no eso hay que cambiarlo oye precisamente muchos hombres no conocen ahí el punto G y luego no saben ¿tú cómo les recomiendas que digo nosotras nos conocemos nosotras sentimos pero ellos ¿cómo recomiendan no sé tocar el clitor y darles el placer ¿qué es lo que tienen que hacer? porque uno nos dice bueno todo así o lo aprietan y duele o sea ¿cómo? sí exacto es que muchos chicos que nos van así esto te tiene que gustar no con cariño con cariño y delicioso siempre y decir bueno vamos a ver cómo te va gustando y qué es lo que tengo que ir haciendo rozando la zona estimulando con caricia ya sea con la mano bien sea con la boca o con cualquier juguete de ir estimulando de penetrando poco a poco para encontrar el punto G cuando tú introduces los dedos dentro de la vagina es digamos que si yo soy el chico ¿vale? desde esta postura estoy al revés y me cuesta trabajo estamos tipo espejo para los que no se trata entonces si la chica está aquí de frente y el chico está aquí este es el pene del chico cuando penetra la parte curva hacia arriba va a esta parte de aquí de la chica ¿vale? entonces ahí hay una especie de haba rugosa que se va inflamando poquito a poco de placer cuando vas rozando y se nota diferente es un tacto diferente entonces ahí puedes decir tú mira ahí vas a estar encontrando el punto el punto G y bueno pues es cuestión de explorar y por ambas partes también sí porque ellos también lo tienen en la parte del ano ¿no? ellos hacen la misma acción mira es que no he explicado los tipos de de orgasmo el de los chicos es el del pene por donde eyaculan y el punto P que es la zona anal ¿vale? y en las chicas está el del clítoris que es lo que está en la vulva ¿vale? el del punto G que es el interno que es el de la habita esta que estoy diciendo más gruesa que está en el interior de la vagina y el del punto P que es igual que el del chico era nada entonces ¿cómo sabemos diferenciar uno de otro? bueno pues el del clítoris es igual que el del pene es como una caída libre ¿por qué le llamo yo una caída libre? porque es cuando sube 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 llega a tu máximo de placer y cuando está en tu máximo de placer ¡pum! caen picados y ya es cari no me toques y los chicos empiezan a venirse abajo un poco ¿vale? y el del punto G es como si fuese una montaña rusa que va y que viene que va y que viene porque sientes más placer sientes menos placer sientes más placer sientes menos placer y quieres que llegue esa caída libre pero esa caída libre no llega entonces llega un momento en el que ¡pum! cae o que estás ahí con más menos intensidad en ese orgasmo y dices tú tengo un montón de ganas de hacer pipí y ya no aguanto más y tienes dos opciones o paras y vas al baño y ahora te sientas en el baño y dices tú no voy a hacer pipí si hago pipí es al rato y por pesada o o sigo 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 y digo ¡pum! ¡qué vergüenza! Dios mío de mi vida que me he hecho pipí encima no, no es orina eso es la respiración femenina es un líquido no tan líquido como en la orina ni tan espeso como el semen es una cosa intermedia que no huele a nada ni sabe a nada y eso es el squirt o eyaculación femenina o aunque hay personas que dependiendo de donde venga ese líquido que expulsa la mujer lo llaman squirt o lo llaman eyaculación femenina y el punto P y el punto P pues el anal es como cuando vas a hacer aguas mayores no sé si entendéis esa expresión aquí hacer aguas mayores no, no, no bueno yo no lo conozco aquí en hacer caca ok 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 vale como cuando vas a hacer caca es de tú ay ya gustito me he quedado cuando sueltas aquello sí eso también causa placer pues pues una cosa así es que se diga hacer caca suena más feo que se diga hacer aguas mayores pero está bien era necesario explicarlo porque yo no conocía el término de aguas mayores pero bueno oye Susana qué es qué es tan cierto es bueno sí 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 hay pero lo de los alimentos de si hay alimentos afrodisíacos si hay y qué tanto influyen yo creo que es más afrodisíaco el ambiente que se crea a la hora de comer el alimento que es lo que tiene en realidad sí a ver sí que es cierto que hay cosas que la canela la fresa el plátano todo tienen cosas que potencian la satisfacción sexual o la apetencia sexual ¿vale? por las propiedades que tienen esos alimentos igual que si un alimento tiene mucho hierro es bueno o las nueces es bueno para la memoria pues hay alimentos que son buenos también para el apetito sexual y bueno ok eso es en cuanto alimentos digamos afrodisíacos pero también se habla de alimentos que pueden este por ejemplo modificar el sabor del semen ah claro por supuesto o los olores los olores de las partes íntimas los genitales de las personas claro tú comes párrago y cuando vas al baño o tomas café si le puedes ir al baño eso huele diferente pues nosotros sabemos según comemos pues eso es igual depende de lo que tú comas digo eso se habla mucho por aquellos que quieren tener este sobre todo las mujeres sexo oral no por ejemplo dicen que la piña con sabor por ejemplo dicen que la piña modifica el sabor del semen que lo hace de un sabor más agradable y que por ejemplo si comes ajo pues por supuesto si es en cuanto a la persona que le gusta le va a dar igual el sabor a la persona que le gusta probarlo digamos o tragarlo o sentirlo o lo que sea le va a gustar de todas maneras y a la persona que no le guste pues no le va a gustar y le va a dar cada igualmente sepa eso tiene mucho que ver también el como y por qué voy a hacerlo porque es desagradable o hay otros que te dicen ay sí chúpame todo ¿no? es importante claro claro tú que recomiendas es sano no es sano es divertido es parte del juego o sea tú ¿qué les dices? es que depende de cada persona tú tienes que saber cuáles son tus límites cuáles son las cosas que te gustan y las que no no voy a hacer imagínate que si a mí no me gusta no lo voy a hacer y la otra persona va a notar que yo si lo hago lo hago sin que me apetezca y sin que me guste entonces eso se nota ahora imagínate que me encanta por la otra persona lo va a disfrutar porque va a saber que a mí me encanta hacerlo sí también es que eso es así yo casi siempre los hombres es sí ¿no? o sea como que siempre van a eso hazme sexora ¿en qué influye eso? ¿por las terminaciones nerviosas o por qué? sí ¿por qué les gusta tanto? creo que al 99.9% sí porque yo creo que estimulan varias zonas estimulan la vista estimulan el tacto y la sensación de que le están haciendo una afelación entonces pues claro nada más que estás viendo y estás dale entonces puedes controlar quizás la cabeza de la chica y que le da morbo y esas cosas bueno pues suma punto todo ¿no? tiene más que ver más con eso yo creo que sí sí y sí es cierto los hombres son más visuales ¿no? son mucho más visuales no es lo mismo yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando tu cari o tu pareja te ve desnuda te ve desnuda aquello empieza a alegrarse ¿vale? el pene empieza a alegrarse pero cuando tú veas tu cari tú mira de arriba le dices tú ay qué penita de cari porque no es lo mismo que tú lo ves desnuda aquello ya alegrándose y tú dices tú venga vale hijo ya está qué penita de cari claro es en plan coña ¿no? pero sí y no sí y no es que es más bonito el cuerpo de una mujer que el de un hombre estéticamente sí tiene sus formas y demás y tú imagínate siempre un poco también este ejemplo es decir tú imagínate a una chica corriendo desnuda por la playa pues tú vas pues eso pues tiene su su encanto y ahora imagínate tú un chico corriendo por la playa con aquello así más bien es que no lo veo sí, sí, claro poniéndolo así si no es atractivo sí, claro ha quedado claro ya está más claro ni el agua no pudiste describirlo mejor yo soy muy gráfica ya nos lo dejaste perfectamente está súper buena la plática y bueno ahorita hemos querido hablar de todo hemos ido abordando las cosas pero pues yo creo que hay muchísimos temas que podemos platicar que quedan listos para otra ocasión que quedan muchas dudas y que estaría muy bueno que lo platicáramos claro cuando quede ahí me digáis y sí porque nuestro público seguramente también va a tener estos tabús que dicen a lo mejor algunas dudas lo que surja hombres que dicen pues sí me gusta que me hagan así me toquen asado pero no sé las mujeres que se tardan más en entrar en la acción que ellos entonces a ver si no hay de todo también si por ejemplo si hay una mujer que a lo mejor imagínate tú que a mí no me apetece ahora mismo porque no me apetece porque estoy cansada de lo que sea pero ahora llega tu pareja y ella empieza a toquetearte para arriba o abajo y te mima y te y te excita empieza a tocarte en las zonas donde a ti te gusta tú te activas no es lo mismo decir venga que te quiero penetrar y y vámonos que nos vamos si tú no me has tocado si no me has estimulado antes yo voy a seguir estando sin ganas pero si tú te lo has currado y tú me has estimulado y tal pues oye yo voy a estar más receptiva también ¿no? pero si estás diciendo algo bien importante o sea si tú le estimulas o la agarras o la tocas donde ella le gusta se activan pero los hombres a veces son más como dices tú o porque son visuales y así ya están desnuda tú te desnuda y aquello ya se activa porque ya estás pensando en lo que tú le vas a hacer oye en su placer es que es así a ver digo que es así pero no siempre es así ¿vale? la mayoría de las veces sí es así sino porque ¿por qué un chico se estimula cuando ve a una chica y ya está y a nosotras nos cuesta más trabajo porque nosotras necesitamos utilizar todos los sentidos claro los chicos principalmente utilizan la pizza pero nosotros somos más más de sentirlo todo hasta el olor ¿no? ah sí el olfato en las mujeres como no te haya duchado aquello no se toca sí yo creo que el olfato en las mujeres es algo bueno en mi caso sí es como muy determinante sí yo tengo el olfato muy fino y importante y además yo digo has comido esto has comido lo otro sí 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 a mí que un hombre con la loción bueno ya sí que me mata sí exactamente sí 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 tiene mucho que ver yo creo que por eso están hechas las lociones para nosotras los sentidos son cinco ¿vale? siempre lo digo ¿cuáles son los cinco sentidos? a ver venga os pregunto culturilla general el gusto olfato el tacto venga gusto olfato tacto el oído la vista bien bueno bueno esos cinco sentidos tan fácil que es de decirlo que convivimos con ellos desde que nacemos ¿por qué no los usamos? claro ¿por qué siempre vamos al 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 el hecho de la penetración al mete saca y ya está ¿no? vamos a utilizar todos los sentidos no solamente el tacto o en este caso el chico también la vista ¿sabes? si nos vamos a utilizar todos que para eso estamos oye ¿y tú les dices unos trucos a los hombres ahorita que dijiste nada más la penetración porque no sé si nada más pasa en adolescentes y les funcionó y de repente lo hacen así siempre de que parece que nada más están clavando 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 entonces ¿tú qué les recomiendas para que dentro ya de la penetración pues ya que están ahí lo hagan más satisfactores? pues yo me remito al tema del calendario que he dicho de hoy mandas tú hoy mando yo o sea hoy mandas tú mañana mando yo y vamos a hacer lo que quieran entonces tú ahí puedas jugar un poco con la con la otra persona o comprar algún juego que sea para para los dos de que digan bueno que vamos a hacer otras cosas que no hayamos hecho antes ¿qué no hemos hecho antes? el mantener un orgasmo sin penetración pues ya sabe aplícate guapo esa es buena forma de pensarlo y fíjate y aplica el del activo pasivo que esta palabra creo que está muy en moda nada más en los gays yo la veía mucho exactamente bueno ahorita todos los LGBT pero nosotros también podemos ser activos pasivos lo que dices tú si la mujer manda pues yo soy activa ¿no? y si ellos mandan si tú haces la cucaracha muerta que es que te tumbas en la cama es que yo soy muy gráfica es que soy gráfica yo no me había oído tampoco ¿cómo está una cucaracha muerta? con las patitas para arriba ¿no? bueno yo saldí corriendo les tengo pavor no, no que te imagines la posición nada más claro imagínate la posición exacto bueno si estamos y que te la den toda y que te la den toda si el chico lo hace estupendamente tú vas a tú te vas a morir de verdad como esa cucaracha sí, sí, sí pero feliz feliz eso es muerte por Kiki pero bueno y eso se aplica el que soy pasiva porque estoy muerta ¿no? claro pero ahora si tú eres la típica persona guerrera que dice no tú eres el que te vas a estar quieto quieta ¿vale? y voy a ser yo la que me mueva pues tú eres ahí la activa porque se lo haces a la otra persona sí, hay muchos heterosexuales que dicen no, no ese es un término que utilizan los gays pero no es cierto si tú mandas en ese momento tú eres activo claro pero también depende del día a lo mejor un día lo hago yo otro día lo hace el otro día verá él o ella el mismo día cambiamos ¿no? claro o un ratito uno un ratito otro y ya exactamente ¿qué recomiendas tú a lo mejor para aquellas personas que ya no tienen como esa no sé si tenga que ver también sí no, a lo mejor que las personas que a lo mejor ya también tuvieron su menopausia que a lo mejor ya no lubrican igual ah, pero sí la menopausia les baja ¿tú penda? digo, no digo que sea todo no, no, no vive de haber quienes que dicen es que ya me sé qué ya no tengo ganas y yo creo que todavía están vivas como dices tú claro a ver ¿qué recomiendas? nosotros hicimos un programa de seso en la madurez y realmente vimos que la sexualidad en la madurez es diferente ¿por qué es diferente? primero porque ya te conoces más estamos hablando de que una mujer con menopausia por la que tenga ya los los 50 años ¿vale? ya te conoces ya has tenido muchas relaciones sexuales independientemente con el número de parejas que hayas tenido pero has tenido muchas relaciones sexuales y sabes lo que te gusta y lo que no ya te da un poco más igual todo ya no hay ese miedo de me voy a quedar embarazada y ahora ¿qué? esas hormonas no nos juegan tantas malas pasadas ya no están esos días del mes de de mi amiga la roja hay que tener cuidado con el tema de las transmisiones sexuales de transmisiones de enfermedades sexuales porque puede ser que esa persona sea separada x motivos pero sí que es cierto que entran los sofocos entran las calores y entra el apetito sexual más apetito sexual porque ya puedes disfrutarlo libremente a ti te quitan el miedo con tu pareja de toda la vida te quitan el miedo a que no te puedes quedar embarazada y aquello como conejo y si te secas es cierto que te secas pero para eso hay un montón de lubricantes de base de agua de base de aceite de base de silicona que ya los puedes utilizar todos lo que tú necesites y hay lubricantes y hay probióticos y hay un montón de cosas para que eso no suceda y que y que nos ayude y que no verá el que quiere disfrutar de su sexualidad lo hace y el que no no lo hace porque no quiere porque métodos y medios hay si te da vergüenza ir al médico háblalo con alguien que conozcas que te das confianza con un sexólogo o sexóloga que no pues te vas al médico que no pues te vas al ginecólogo sino lo comentas con tus amigas o con tu pareja o tal es que siempre soluciones yo creo que las personas que no mantienen muchas relaciones sexuales porque realmente no hablan con su pareja y porque realmente no les apetece porque yo he escuchado comentarios de gente joven de decir bueno es que no tengo ganas yo lo hago una vez al mes perdona que tienes 20 años lo haces una vez al mes que mal sí Karen hay para todo o parejas de 30 años y 30 y pico años y te digan no es que llevo 6 meses sin mantener relaciones sexuales con mi pareja 6 meses pero que está viviendo fuera no no vivimos juntos ¿cómo? que vive junto con tu pareja y no mantiene relaciones sexuales en 6 meses puede ser que haya estado embarazada con alto riesgo y tal y que no hayas mantenido relaciones en ese tiempo vale pero ¿qué pasa ahí si llevas tanto tiempo sin mantener relaciones sexuales? hay algo que no está bien y no solamente es la sexualidad sino quiere más cosas porque si tú quieres algo de arreglarlo tú coges y lo hablas con tu pareja y lo arreglas y si no pues pides ayuda siempre ¿no? tienes esa esa opción sí que los dos estén dispuestos a buscar esa ayuda ¿no? y encontrar una solución porque si solo uno lo quiere pues ¿cuál es la salida? claro siempre hay una farmacia que tú dices quiero mantener relaciones sexuales esto y seca vas a la farmacia y te pueden decir qué lubricantes hay si no vas al médico vas a un sexólogo puedes ir a un psicólogo puedes ir a un consultor de pareja puedes ir a un sexólogo puedes ir a una botija erótica puedes ir yo qué sé hacer una reunión erótica ¿por qué no? un tupper se ¿por qué no? vas a hacerlo y que te informen de primera mano si te da vergüenza de un sexó y eso aplica para todos ¿no? lo bien que hablabas tú que no tiene nada más que ver con una relación de penetración sobre todo en las parejas que son del mismo sexo ¿no? en el caso dos mujeres y los demás juegos o los lubricantes por los que son parejas del mismo sexo hombres ¿no? claro igual pueden utilizar lubricante hay quien ni siquiera utiliza lubricante porque dice que no le hace falta que utiliza la saliva bueno yo no utilizaría la saliva no lo recomiendo pero ya cada cual es libre de hacer lo que quiera pero fíjate que por ejemplo en los hombres que nosotros por naturaleza pues lubricamos en la zona vaginal pero en la zona anal pues hasta con nosotras pues no no lubrica de todo o no lubrica de la misma forma entonces ahí también recomiendas tu lubricante por supuesto el lubricante casi siempre ¿no? sí sí y si puede ser dilatador sin anestesia pues mucho mejor hay ya también unos en líquido ¿no? en aceite dilatadores sí claro los lubricantes los hay dos tipos de base de aceite y de base de no hablabas del dilatador hablabas del dilatador pero a ver te explico los lubricantes los hay dos tipos de base de aceite y silicona o de base de agua los de base de agua son compatibles con preservativo anillo anticonceptivo juguetes eróticos ¿vale? y siempre 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 cualquier juguete erótico hay que utilizarlo con un lubricante de base de agua los lubricantes de base de aceite o de silicona no son compatibles ni con preservativo ni con anillo anticonceptivo ni con los juguetes eróticos pero sí es recomendable para las personas que tengan una gran sequedad vaginal o para la zona anal y dentro de este tipo de lubricante sea de base de agua o de base de aceite están los dilatadores ¿vale? que los dilatadores ayudan a pues estimular la zona para que se vaya abriendo a ver no es que nos vaya a poner la zona como la bandera de Japón ¿vale? pero sí nos va a ayudar y nos va a facilitar esa introducción esa penetración en la zona y es importante que no tengan anestesia porque si tienen anestesia duerme en la zona tú no sientes y no disfrutas igual y si aquello sale y entra fenomenal puede ser que haya algún tipo de desgarro o de daño después y no seamos conscientes de ello oye ¿por qué se puede dar esos desgarros? perdón desgarres pues justamente en ese sentido iba mi pregunta perdón que que muchas veces las mujeres prefieren manejar casi casi sola esa situación que el hombre se quede así para que ellas sepan en qué momento y cómo hacerlo y al ritmo que ellas que ellas quieran claro es que es un poco ensayo y error siempre y más si estás empezando después a lo mejor si utilizas lubricante te gusta estás muy excitada no te vas a no te vas a dar cuenta siquiera ¿sabes? no va a haber dolor va a haber solo placer sí, claro claro pues excelente mi querida Susana nos dio mucho gusto platicar contigo de verdad no queremos que sea la última vez queremos que también nuestro público interactúe con ustedes que si tienen dudas pregunten todo porque me imagino que así como nosotros a lo mejor se nos quedaron muchas si nada más somos dos cabezas imagínate todos los demás agradecemos mucho que hayas estado con nosotros que la sensibilidad es muy amplia y abarca muchos temas a mí mucha gente me pregunta y dice bueno ¿tú de dónde sacas tantos temas para hablar en la hora búhoa? digo si es que no he hecho nada más que empezar llevamos 20 programas y no he hablado de nada todavía ahorita fue digamos que una embarradita como se dice aquí de todo pero si vamos esperamos nuevamente como invitada aquí en elocuencia para hablar de temas a lo mejor de temas en específico poco a poco para pues para resolver dudas hay gente hay gente que quiere hablar no sé de bueno de mil temas no y que vaya le demos le demos un tiempo a cada cosa en los programas posteriores que puedas estar con nosotros y pues muchas gracias muchas gracias Susana nada a vosotras ha sido todo un placer y agradecemos aún más que ya te desvelaste porque tienen siete horas más allá me parece que ya son que la una y media la una y media antes que nada dinos cuáles son tus redes sociales Susana dónde puede la gente buscarte encontrarte en las redes sociales en facebook en instagram en youtube secretos de mujer boutique en instagram es secretos de mujer punto boutique y en los demás en tanto en youtube como en facebook es secretos de mujer boutique boutique se los vamos a compartir aquí en este video en el texto que acompaña este video para que puedan conocer más a Susana y que también nos acompañen posteriormente en las pláticas con Susana bra ojos no se olviden de compartir compartan sus redes compartan elocuencia ya también saben que estamos en facebook como elocuencia instagram también estamos como elocuencia elocuencia en tiktok estamos como elocuencia mx al igual que en youtube importante dar a seguir a me gusta y ayudar para que que esto llegue lo más lejos posible así es claro Susana un gusto conocerte un gusto platicar contigo muy divertida muy abierta es lo que se necesita para hablar de estos temas por supuesto exactamente pues muchísimas gracias a vosotras un abrazo hasta Sevilla España Susana muchas gracias gracias hasta luego adiós vaya chau 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 Gracias.